¡Miren, ayúdenme, no tenemos nada! Este es el grito desesperado de auxilio de quien sería la pareja sentimental de la mujer de 35 años que murió luego de que, según sus acompañantes, un grupo de soldados disparara contra el vehículo en el que se transportaban por no detenerse ante una orden de pare. ¡Ese mamá le pegó un tiro en la cabeza! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ayúdenme, por favor! La mujer falleció al instante luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. El video se viralizó y causó indignación nacional. Cuando el mar llega y saca el fusil del lado y pega como tres pepos al lado. Hacemos tres tiros allí. Uy, ¿cómo así? Entonces este marido se agachó. Nos quedamos parados allí suaves. ¡No puede parar, que para! Cuando ya puso a darle pepos al carro, fue a la llanta y le hizo un poco de pepos y ya no hizo un poco de pepos porque no había pegado. Entonces yo me agaché. Cuando yo me agaché, ya el mar empezó a tirarle el carro en sí. Y antes un solo pepo le pegó y fue y ¡pum! De inmediato, el presidente de la República rechazó y repudió el hecho en su cuenta de Twitter. Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca. He ordenado al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento. Asimismo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que no se permitirá ningún hecho de violencia en contra de la comunidad por parte de la fuerza pública y que espera que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. El personal involucrado en el hecho, en ejercicio de las facultades administrativas que corresponden al comando del Ejército, será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones que en derecho corresponden. La tercera división del Ejército, a la cual pertenecen los soldados que supuestamente cometieron el hecho, se pronunció por medio de este comunicado, donde lamentaron lo ocurrido y aseguraron que dispondrán lo necesario para sus investigaciones. La unidad militar permanecerá ante los requerimientos judiciales al tiempo que colocó a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación. Los hechos siguen siendo materia de investigación y se espera que en las próximas horas se tome una decisión por parte de la Fiscalía, que también se pronunció por medio de un comunicado y aseguró que el equipo técnico designado para atender el caso realizó la inspección técnica al cadáver y la incautación de las armas de los integrantes del Ejército que se habían visto involucrados en el lugar. A esta hora, las autoridades tienen bajo custodia al soldado señalado de accionar su arma de dotación en contra de la mujer. ¡Miren, ayúdenme, no tenemos nada!